¿Qué es la Maratón de Emprendimiento? ¿Qué es la Maratón de Emprendimiento? En todo como emprendíamos nuestro proyecto y como empezamos a plantear nuestro crecimiento. En ese momento fue cuando nos empezamos a dar cuenta que tan importante era encontrar ese equilibrio y saber que la parte racional de las proyecciones, toda la parte de orden y darle piso como a toda la estructura, era muy importante para poder generar un crecimiento acertado. Camila, ustedes mencionan en lo que nos enviaban que para ustedes es muy importante que los líderes de la compañía conozcan muy de cerca los procesos. ¿Por qué es importante eso? Bueno, es muy importante porque a medida que tú conoces los procesos dentro de la compañía tienes más capacidad para delegar, encontrar y confiar en el equipo de trabajo. Darte cuenta que hay personas que son capaces de hacer tu trabajo, que pueden hacerlo mucho mejor siempre y cuando estén bien guiados, tú conociendo bien los procesos para hacer un buen proceso de delegar funciones, ya que tienes que hacer un seguimiento estructurado, poder revisar, poder asegurarte que tengas una retroalimentación adecuada y poder hacer que tu equipo de trabajo funcione muy bien para tú como líder de la compañía estar ubicado en el lugar que debes estar. Camila, ¿Por qué es tan importante escuchar? Que al final estamos todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo enfrentándonos a cosas nuevas y aprendizajes diferentes. ¿Qué podemos decir de la importancia de la pasión a la hora de emprender? Bueno, para nosotros, tanto para Felipe, mi socio y para mí, ha sido un pilar fundamental porque siempre tiene que haber un componente alto de pasión para saber que los lunes siempre van a ser emocionantes, para saber que uno se va a levantar a arrancar la semana con las pilas puestas a emprender todo lo que trae nuevo este proceso. Muy bien, aquí le presento a Liliana Gallego, que es la directora de Créame, incubadora de empresas, y ella le va a formular unas preguntas que ella hace, pero otras que le llegan a través del chat de YouTube. Camila, bienvenida. Yo quiero saber, ¿Cómo haces para que un producto se convierta en una sensación? Bueno, mira, inicialmente lo que nosotros teníamos como concepto era generar un viaje por el mundo, todo parte de cómo fue concebida como toda esta idea, ¿cierto? Lo importante es tener primero muy estandarizado el producto para que tú puedas ir a cualquier punto de venta de Nourles o tener un acercamiento con nosotros por medio de un evento y poder disfrutar realmente el sabor de Nourles. Se convierte en sensación porque tratamos de hacer cada uno de nuestros procesos un despertar de los cinco sentidos. Entonces trabajamos con una preparación al instante, un aroma que inmediatamente la masa toca, las creperas, sale un olor supremamente característico de Nourles. Luego todo el tema de texturas, de colores, de la forma de consumo del producto, que es un producto envuelto, y tú tienes la oportunidad de jugar con el producto a medida que lo vas consumiendo. Entonces generas una sensación por medio de todos los sentidos. ¿Cómo haces para estandarizar precisamente el producto? Que en cada parte donde haya Nourles sea el mismo sabor y el mismo producto. Bueno, nosotros en este momento tenemos un punto de producción, un punto de producción que ubicamos estratégicamente en la ciudad para poder tener acceso fácil a todos los puntos de venta. En el punto de producción se hace todo, o sea, desde las salsas, las mezclas, las proteínas y todo se empaca y se porciona. Lo que no es tan perecedero se empaca y se porciona. Lo que es más perecedero en los puntos de venta manejamos unas grameras para mantener exactamente la misma cantidad de sabor y cualidad en el producto. ¿Cómo has hecho para crecer? En este tema de alimentos uno siempre escucha, ¿no? Es muy buen negocio, pero es muy esclavizante. Y entre más uno crezca, mucho más esclavizante es, inclusive puede mermar la rentabilidad. ¿Cómo has hecho para crecer con rentabilidad? Bueno, eso se conecta mucho con la pregunta del tema de delegar, de aprender a delegar. O sea, es un tema de uno tener la capacidad de estandarizar todos los procesos, no solamente a nivel de los alimentos, sino también a nivel de todo el proceso, a nivel de recurso humano, a nivel de estandarización dentro de los puntos de venta, de manejo dentro de los puntos de venta, de manera que tú puedas seguir esos parámetros en el momento de operar y poder seguir creciendo. Porque entonces en ese momento nos pasaba mucho al principio que como éramos los toderos de la compañía, no delegábamos exitosamente, nos dedicábamos, era a operar, a operar, a operar y se nos obstaculizaba el proceso de crecimiento. Entonces tuvimos que empezar a estandarizar muy bien todos estos aspectos para poder enfocarnos a un crecimiento. Bueno, Camila, ahí tenemos a Federico Cardona que dice, me antojé, pero estoy muy lejos. ¿Dónde lo puedo conseguir cuando regrese a Medellín? Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín, en la Universidad Bolivariana, Universidad de Afit, Mercado del Río, que es un lugar espectacular que abrimos en la ciudad hace un mes y medio, Zona 2 Sur, que es un mall en el poblado, y Viva Laureles, que es un éxito que queda por la 80. Además, tenemos una línea de eventos espectacular que trasladamos el concepto de la marca a eventos de carácter familiar, social y empresarial, donde llevamos las creperas, hacemos todo enfrente de los invitados. Una experiencia súper rica. Bueno, Federico Cardona, que fue quien te preguntó, te manda muchos saludos y dice que él se encuentra en este momento en Chile. Bueno, muy bien. Vamos a mirar, mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a decir por qué consumir sus productos, servicios, por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, Laureles es una compañía con un potencial interesante de crecimiento a nivel de puntos de venta, no solamente a nivel local, sino también más adelante a nivel nacional. La parte de los eventos nos permite muchísimo tener la oportunidad de acercarnos a clientes que no nos visitan entre los puntos de venta, a un mercado diferente y poder compartir momentos memorables de nuestros clientes en otros espacios. Como clientes, supremamente bienvenidos, porque creo que es una oportunidad de deleitarse de una forma diferente, dejarse envolver por los sabores del mundo en un noodles y como interesados del negocio, creo que por el potencial real que tenemos como empresa. Camila, muchísimas gracias. Vamos a quedarnos acá con Liliana Gallego, que nos va a dar las conclusiones de esta conversación tan interesante que tuvimos con Camila. Bueno, antes de esas conclusiones yo quería decirte que Marco Antonio nos dice que este programa es un buen proceso de formación porque la mejor opción de garantizar el éxito es tener un equipo de trabajo capacitado siempre. Qué bonito eso. Muchas gracias a Marco. Bueno, y con Camila tenemos que definitivamente el emprendedor debe conocer todos los procesos de la compañía, porque eso le garantiza que puede identificar dónde están sus oportunidades, sus fortalezas, sus debilidades y sus necesidades. Esto hace que un emprendedor tenga cubiertos todos los niveles de la compañía y pueda en realidad poder transformarla, poder innovar, poder vincular y desarrollar nuevas líneas de negocio y poder saber con quién aliarse y para qué, para cubrir esas debilidades que existen dentro de su compañía y garantizar el aprovechamiento, el mejor aprovechamiento de las oportunidades.